Y la presidenta, la presidenta de este organismo, Nicole Bonifaz, pide viáticos y subsistencias para irse a disquefortalecer la participación ciudadana en Galápagos en feriado de carnaval y con quien sería su pareja sentimental, su novio. Esto se está ventilando en estos días en redes sociales y ella no lo ha desmentido. A quien sería su pareja sentimental, el abogado Luis Alonso Araque Cordobés. Este señor también tiene un puesto ahí en el Consejo de Participación Ciudadana, un alto puesto denominado Coordinador Técnico para la Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Participación y Control Social. Vean, ahí es cuando uno se indigna y se confirman aquellas expresiones que hemos mantenido siempre en este espacio. En el Ecuador hay plata. Lo malo es que se va en viáticos, en sueldos de una burocracia innecesaria. Vean la gente común, de a pie, quienes se ganan día a día la vida, quienes no ganan ni un sueldo básico, ni un salario básico en este país, trabajando hasta 12, 14 horas diarias. No saben, pues, que existe un coordinador técnico para la transparencia, lucha contra la corrupción, participación y control social. No saben de los sueldos dorados y de la buena vida que se dan estos señores de estas instituciones que quedan sobrándole al país porque no aportan en nada. Solo son un gasto, un consumo de dinero en viáticos, en subsistencia. Es que es una vergüenza pedir comisión de servicios en pleno carnaval. En pleno carnaval. Se van a Galápagos todavía. Diz que a fortalecer la participación ciudadana. Y ahí está el consejero Augusto Verduga, que por cierto entró siendo muy crítico de sus otros compañeros, ¿no? Recordemos que él era de la línea política o ideológica del destituido presidente que fue electo en las elecciones de febrero anterior, Allen Berbera, ¿no? Entonces, el consejero Augusto Verduga pertenecía también a esa línea, era muy crítico de la destitución de Allen Berbera, muy crítico de la actual presidenta Bonifaz, que quedó encargada de la presidencia. Pero ahora, pues, está calladito, no dice nada porque también ha estado pidiendo comisión de servicios, viáticos, pasaje aéreo para ir a España. Para ir a España y a otro país, a Portugal, me parece, también. También. Entonces, también se van a fortalecer la democracia desde España, desde Portugal, o sea. Y porque los exhiben en redes sociales, porque algunos medios de comunicación los exhiben en redes sociales, ahí el portal La Historia estaba publicando en sus redes sociales toda esta sinvergüencería, dan marcha atrás, ¿no? Retiran ya las peticiones, dicen que mejor ya no, que se van con sus propios recursos. Así no más, así no más está el país, amigos y amigas. Una muestra más de esta burocracia innecesaria, inútil, que solo le absorbe los recursos que tiene el Estado. Mientras...